Hola baby, ay wey, no te decía a ti estupido, le decía a este hermoso fusil de francotirador Uff, nada, no te creas, también te decía a ti, hola, es un honor que me estés acompañando papu Y no está de más recordarte que te suscribas papu, que le des like, que lo compartas en algún lado dulce y te llega a gustar Porque hoy papus, hoy vamos a jugar con un fusil de francotirador que se llama querido Que ya estaba con nosotros desde hace mucho edad pero que volvía a salir y que como a todos nos encanta el repollo horneado Bueno el punto es que tiene una ventajita extra pero que tiene esta que es nueva Que bueno, al ratito vamos a estar hablando de ella, híjole, vamos a ver que tal nos da Oh si wey, vamos a ver allá Híjole, bueno a ver, ya no creo que llegue, ah vienen aquí Bueno aquí vamos a sentar esto, hola Vamos por acá, vamos a hablar otra vez al bote de ahorita Oh wey, para atrás Oh andele, miren aquí Vamos a sacar nuestra La detramos al wey, ah no le di wey Ah que buena, que buena Fue un muy buen melee, pocas veces utilizan ese melee a la gran mayoría de la gente Y están animales, no manches yo digo que eso no iba a la cabeza O bueno quizás si iba, ahora ya Andale papá, andale papá, bueno tú Y la cagué Esta primera partida en tres semanas Imbécil, te crees muy gracioso Y posando frío Andale perro Ah no tengo amo Chango, nos Bueno a ver quizás ya Es que no le voy a poder hacer nada con esta madre Mejor vamos con el wey Muy bien Y agarramos a mito Ya salió este wey Oli Ah no hombre, te va más ¿Por qué te mueves así? Chango, muy bien Allá quizás Es que me van a puchear antes de que yo me recupere como para darles Pero creo que vienen allá Oh chango Lo mató mi kiwi Ok, ok, quítate No, es que me van a agarrar de los dos lados Y vienen aquí, así que vámonos Ay, que vámonos No, Marianos Marianos, ¿cómo se? Oh no Pero que bueno que se nos falla Toma Oh Muy bien Ah, yo pensé que lo iba a matar Yo Eso si va la cabezota Oh no, no te hagas ahí esto wey ¿Qué? ¿Cómo le hice tanto daño? ¿Y cómo es que no me morí wey? Ahí bien Ya no me salió No mames Toma 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 dos besos Ahora Mira yo digo que van a salir Por acá Aquí wey Hombre, perro Espérate perro Bien, ahora ya Quítense perros Ok Créqueme Es que tengo recuperación No me acordaba Ahora sí les voy a platicar sobre esta gran cochinada Pero no sé si lo suficiente como para matar de un solo headshot Es lo extraño porque este dispara muy rápido Bueno Vamos a hablar ahora sí de esta cochinada Perros Este wey tiene una ventaja que se llama más de lo normal Si realizas golpes finales con esta arma y tu super está llena Recibes una bonificación de fuerza y disciplina por un tiempo moderado Ok Creo que te sirve más en PVE Porque pues tienes más tu super ¿Verdad? También tenemos incandescente Derrotar un objetivo aplica calcinación a quienes estén cerca Los combatientes poderosos y los guardianes oponentes causan calcinación en un radio más grande Y que bueno pues se ve interesante ¿Verdad? Y también tenemos mira instantánea Se apunta con la mira más rápido Y estas pues en realidad no las agarré yo Entonces quizá cuando lo crafteemos ¿Verdad? No me dejas esperanza Lo chido es que pues está bonito esta cochinada No he terminado los estúpidos patrones No sé cómo chan que se llaman Entonces pues no la puedo craftear Si no estuviera subiendo el nivel de la mía ¿Verdad? Y también vamos a estar utilizando la última palabra Quería cambiar mi super pero super chinguisa Córrele Yo digo que sí la ¿Cuál es el que dispara más rápido? ¿Es este o este? ¿Es este o no? Simón ¡Sal papá! ¡Sal papá! ¿Y tú sí que vas a salir papá? Bueno tú Ahora van a salir acá Vamos por acá No Ya disparó su Jotul Ay güey Bueno a ver ahí te va No güey no te va Nada güey no te creas No te creas Aquí creo que van a salir agarrando heavy Eso es lo que me temía Y a ver si cae ahí Ah no sé si le vi Yo creo que sale alguien Con super Con super No sé si le di un abrazote pero se va a curar Y vámonos de ahí porque vienen atrás también Bueno a ver allá Bueno a ver vamos a aventar un cuchillo Muy bien Y pisamos el ándale Cuchillo aquí No sé si le di un abrazote No sé si le di un abrazote Y se agarraron heavy Vámonos de ahí Ah Está Bien A ver ahí No sé Ahí Ahora Ahí Oh Es que siguen saliendo Hay que defender esa zona Ok fíjense que yo la siento bien O sea de verdad yo la siento bien Que tenga cero bajas no significa que sea mala No siento que hay muchas ocasiones en las que Pues nomás No sé cómo le hace pero pues da los tiros a la cabeza Entonces pues me gusta Y en cuanto a este igual Como que a veces tiras muy bien Y como que no sé El punto es que Pues hay que ver cómo Cómo se sigue comportando Y es que aparte hay que sacar Otros roles Y hay que sacar más cosas Obviamente No sé si les pase a ustedes Yo tengo días que Pues nomás Como que no ando Me sorprende cómo Cómo puede ser tan buena esa cochinada Ay güey Habías creado unos muy buenos madrazos Nice Ah de perrón Quería dar el tiro bien Hijo de su madre Es que tienes una ventana muy pequeña De tiro aquí Oh si lo mató Ay güey Ahora vamos para atrás Porque no manches No sé qué se hace Bueno a ver Vamos a puchear Y vamos a puchear Y vamos a puchear ¿Verdad? Hasta acá Muy bien Y hasta aquí Hasta arriba No manches Es real No manches No sé cómo no le di Ni una vez Güey ¿Qué onda? A ver Vamos por acá Yo digo que van a salir Oh changos Vamos a darle A ese güey En las nalgas Quítate No Muy bien Bueno mira Le dimos en la nucota Como se debe Como se debe ¿Verdad? A ver Ay qué bonito está mi querido Siento que doy tiros a la cabeza Pero pues siento que Que a veces no sé qué traigo ¿Verdad? Porque mis cuchillos Dudes Hasta se me hace extraño Que mis cuchillos Pero ya quizás Mira Mira Es cuestión de acostumbrarse Oh no Qué onda Vamos a darle Al güey que está ya Es que no sé si Si salga Y esa granada Me da miedo Oh Mira ya Hijo de tu madre Yo le he hecho Mi esquivar Para atrás Para que me dieran Aparte Aquí va a salir El super Oh ya no sé Donde están Chagos ¿Qué onda? Se ha cochinado Ok ¿Qué van a salir? Ahí Muy bien Ahora Creo que ahí atrás Es que aquí Hay alguien No manches Bueno a ver Ay es que va a salir Este güey Hijo de tu madre Bueno muy bien Hijos de tu madre Bueno a ver allá Salga ese güey Y bueno a ver ¿Por qué tanta fuerza Me dirás ¿Por qué es Vegetta estúpido? Por eso Sencillamente Eres un canalla Mira Ahí está Ay güey No manches Y es que se besaba Así rojita Ay no 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 Ese es Vegeta Maldita sea Bueno el punto es que Está bonito el querido Obviamente está bonito Pero Será el mejor sniper Perdón ¿Tú qué opinas? Es que depende del rol Obviamente ¿No? Pues hay roles muy buenos De cualquier otra chingadera Ay es que este güey Salió completamente Interesas Esperando Ahora sale ese güey No mames Tarde tanto en darte Tú no lo aprecias Bueno a ver Allá sale algo Pone Bueno a ver Quizá por allá No mames Quítate ¿Por qué me recupero? Qué miedo Vamos a robarnos Amo Eso Como el chavo del ocho ¿Verdad? Ah que gracioso Ah que gracioso Anda Anda papá Anda papá Aquí siguen saliendo No No Bien por acá Bueno Si nos vamos juntos Así pues Ahí van a salir Si le di Con no manches Le di con el cuchillo A aquel güey Pero pues Agarraron a todos mis teammates No sé a dónde se fueron Si Dios me da licencia No No me dio licencia Este De usar mi super Me iba a beber Ah pero pues Chango Vamos Muy bien Híjole Se atoró ¿Verdad? Quiso saltar Y el mono no saltó Cambrón se mueve bien feo ¿Qué onda? Eh Por ahí Salen ¿Dónde están? Espérame güey Espérame Ah No 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 sé a qué Vayan a venir Por aquí ¿Verdad? Tendré perro Jaja Ahora Hay unas apreales Hay que andar Yo pensé que se iba a quedar Allá arriba La granada Soy re bueno Con esas granadas Stop Ahora Allá Allá Oh Chango Veanos No estuvo tan mal Pero Pues es que apenas Estábamos calentándonos Se notó Se notó Que apenas Estábamos calentando Las dos primeras partidas Y ahorita Uff Está de repollo Como les dije al inicio del video O sea Lo volvieron a traer Que pues En lo personal No me agrada Porque preferiría algo nuevo Obviamente El punto es Que ahorita llega Con este nuevo tipo De cosas Vean Que puedes armar Tu arma Y que pues Te pueden salir Las ventajas Que de verdad Quieres tú El punto es que Vale la pena Estar tomándote El tiempo Para grandear Todo eso Para sacar El arma Que necesitas Porque O sea Te puedes salir Al azar Con este rol Que a mí me gustó Muchísimo O puedes esperarte A sacarla tú Y luego A farmearla Y luego A subirla De nivel Y luego Ya ponerle Lo que tú Quieres Pero vale la pena Tanto tiempo En lo que Terminas de hacer eso O bueno Es que depende De cuánto juegues Yo estoy asumiendo Que tú tienes Poco tiempo Para jugar Porque pues Todos tenemos Obligaciones Y todos tenemos Que chingarle Creo que depende Mucho de cuánto Juegues tú Pues quién soy yo Para decirte Qué tienes que usar O qué tienes que Renovar O qué ching Yo nomás vine A jugar contigo Un ratito Yo vine a divertirme Contigo papu Y no manches Yo vine Con mucho amor Para todos ustedes Perros Porque Porque no manches Nuestra comunidad Es bien bien preciosa Y es preciosa Gracias a ti Gracias a ti Que nos ves Gracias a ti Que le das like Gracias a ti Que compartes Que te suscribes Papu Formas parte De todo esto Que tenemos Y me da muchísimo gusto Que me acompañes Tanto rato Y bueno Este fue el fusil Francotirador Y no está más Decirte que Pues espero Que tengas Un excelente día Y también espero Verte muy pronto Cuídate mucho Bye Bye